Trip consiguió transformarse en impostor, pero no consiguió controlarlo. Trip, sin poder controlarse, iba a enfrentarse a paciente cero, pero este tenía un plan bajo la manga, y es que tenía una inyección que podía quitarle los poderes de impostor. Y eso hizo, se abalanzó sobre Trip y le clavó la inyección, devolviéndole a su forma normal y muy mal herido, ya que no se pudo controlar. En ese momento, paciente cero aprovechó para ir a matarle, pero rápidamente me puse en medio, salvándole la vida a Trip. Nos quedamos en un punto muerto, ya que no sabíamos si luchar o qué hacer, pero paciente cero desapareció, ¿a dónde había ido? Paciente cero estaba por la nave y no sabíamos de sus planes, así que entre Jis, Mephis y yo nos repartimos zonas de la nave y empezamos a buscarlo sin descanso. Parece ser que no había ni rastro por las salas donde yo buscaba, así que fui a ver si Jis estaba cumpliendo su objetivo, y así es, estaba vigilando, pero tampoco había rastro de paciente cero. En ese momento, me encontré con Mephis y me dijo que no lo había encontrado. ¿Dónde podría estar? Paciente cero apareció donde estaba Kronos, descansando, pero este ya estaba en plenas facultades, y al ver a paciente cero, se levantó rápidamente, y antes de dejarle hacer nada, activó sus poderes, lo que hizo que todo el espacio y el tiempo cambiara, y todo el mapa cambió. Cuando desperté, estaba en un mapa que no conocía, parece que era un mapa maldito, invadido por una especie de gas tóxico que mataba a todo el que lo inhalaba. Había que tener mucho cuidado, había personas muy extrañas que no conocía, era como que el tiempo y el espacio se habían juntado en este mapa, estaba completamente solo, no había rastro ni de Trip, ni Gis, ni Mephis, ni siquiera de paciente cero. Tenía que seguir investigando para encontrar pistas y devolver todo a la normalidad. Justo cuando avancé, me encontré con Kronos. Fui rápidamente a preguntarle qué había pasado, y me dijo que el tiempo y el espacio se habían juntado, y hubo un error, y ahora todos los mapas están malditos. Pero en ese momento, apareció paciente cero delante nuestra, pero Kronos era muy fuerte aquí, y utilizó sus poderes para matar a ese paciente cero. ¿Crees que paciente cero ya ha muerto? ¿Por qué ese no era el paciente cero real? Después de que Kronos lanzara ese ataque, el mapa volvía a cambiar otra vez. No sabía lo que estaba ocurriendo, ni esas dimensiones a las que estaba viajando. Solo sabía que en esta dimensión, algo estaba atacando la nave de Skell, y todo estaba invadido por esa especie de alien. Bien, intenté investigar un poco más las diferentes partes de la nave. No sabía qué estaba ocurriendo, pero sabía que nada bueno tenía que salir con vida de allí. Seguí explorando, y encontré esas especies de impostores bastante extraños. ¿En la nave estaban haciendo experimentos para convertir a los tripulantes en impostores? Necesitaba reunir más pistas, y sobre todo mi objetivo era salir de allí con vida. Aunque ya no sabía ni dónde estaba Kronos, ni Trip, ni Gis, ni Mephis, absolutamente nadie. Estaba completamente solo, y no sabía lo que podía pasar si yo mismo me transformaba en impostor. Así es como vi que en esas cápsulas convertían a los tripulantes en impostores, y había muchas más de ellas. Toda la nave estaba invadida por estos impostores. No había escapatoria, ni sabía a dónde iba a ir. Fui rápidamente a la médica, y encontré cómo estaban preparados con sus naves para invadirnos. Pero, ¿qué dimensión era esta? Kronos apareció delante mía y utilizó sus poderes para devolvernos a nuestra dimensión real. Y allí volví a encontrarme con Trip, con Gis y con Mephis. Todo había vuelto a la normalidad. Trip y yo fuimos al mapa Polus para la batalla contra el Paciente Cero real. Fuimos buscándolo por todo el mapa. Sabíamos que teníamos que utilizar nuestros poderes como impostores, así que espero que Trip pudiera controlarlo. Y mientras investigábamos el mapa, Paciente Cero apareció delante nuestra. Era hora de la batalla. No había de otra. Trip y yo decidimos transformarnos en nuestra versión en impostores. Y eso hicimos, transformándonos los dos juntos contra Paciente Cero. Pero él no se quedó atrás y también se transformó en su nueva forma. Paciente Cero ahora era increíblemente fuerte, pero Trip y yo utilizamos todo nuestro poder para conseguir derrotarle. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Este es el final? ¿O...? Há ¡Suscríbete!